¿Por qué te va a ir a pagar el dedo? Sí, sí, sí. ¿Por qué te va a pagar? ¿Por qué te va a pagar los kilos? Como le estéril, es solemos en la noche ... Nosotros nos encontramos ... Hay tiempo para mirar este corte sin fines ... que nos está llevando y el fuego seguirá el fuego que se acende cuando estoy en ti cuando tú seas en mí, nosotros somos figos de las estrellas, figos de la noche que nos dirá en todo, nosotros somos figos de las estrellas, no nos perderemos nunca, por nada al mundo, nosotros somos figos de las estrellas, sin historia, sin edad, eroes de un sueño, nosotros esta noche figos de las estrellas, nos contamos para luego perdernos en el tiempo, como dos estrellas, nos refleja en las estrellas, nos refleja en las estrellas, como dos estrellas, nos refleja en las 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 estrellas, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!